Proud by Kevin Le gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Y sé que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Ese blanquita con el sol y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Y sé que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Oye mi mamacita, tu cuerpo y carita Piel morena lo que uno necesita, mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote esos pa' mí Ni por ti Dios más ni el país, ya vámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando y viviendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Let's go Mami sacudete la arena Con ese booty me duele que seas ajena Se puso una de mis cadenas Nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó y en el bote se montó No cacha y tosió cuando el sky se lo pasó Me pegué, lo me mío, nunca me dijo que no Se lució, abusó y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol ni de una ya se pone morena Un troco de mano bien borracha, todos saben que su vida es extremo Dicen que no, pero sé que mi flujo le corre por las venas Tu tácturas sin ir al jean, taco Louis Boutin Maquillaje de Sephora pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Te vi del 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetao Siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tu recuerdo me persigue Porque es como tú baby, hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice, me sigue Sí, como doble, dale paleta El ligado en la uni era leta Con la suela, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole, explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Con tu cuerpo sube el barril En taje de baño, bobo me deja A lo yankee está dura Como Maluma pa' que suba la temperatura Hace calor, hace calor Por tu cuerpo baja tu sudor Toma guardiente y lo pasa con ol' Si no es bikini, ropa interior Cuando la vi yo le dije cómo fue Abajo el yate fue el que la pide Estar lo que hay de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes Traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi bro Le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes Traje de baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi bro Le corre por las venas N-I-C-K Niki, 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 Yab Saga White Black La Industria Inca Saga White Black